Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo, nuevo video para el canal, nuevo video de ISEUS, plataforma de inversión, vamos a estar diversificando dentro de esta plataforma y vamos a estarla probando, obviamente, no nos olviden suscribirse a un buen like, correo electrónico, usuario preferido, contraseña, ok, esta plataforma está próxima a salir, vale, escuchen, próxima a salir, podemos obtener beneficio y ya les voy a mostrar el PDF rápidamente, pero también les voy a mostrar el grupo de Telegram de ellos para que ustedes entiendan un poco rápido y sencillo de la plataforma, si es de su grado, si no es de su grado, lo cierto es que la vamos a agarrar del primer día y tenemos mayor posibilidades. Bien, C News, ok, el lanzamiento va a ser el día 25, 9, por ende el lanzamiento es el día que, bueno, el lunes no es como el miércoles, no, el día 25 es miércoles y el día 25 es miércoles, dice, depósito mínimo 10 dólares, mínimo de retiro 5, comisión de retiro del 5%, un bug de trading, una plataforma, ganancias hasta duplicar, ok, o sea, cuando, si tú metes 10 y duplicaste otro 10, ya está listo. Ganancias diarias del 5%, oye, es súper atractivo el 5%, duración 100 días generando con el bug, obtenga ganancias diarias cada 24 horas, ejemplo, si invierte 100, gana diario 5 dólares y al final obtienes 500. Bien, ah, no, obtienes más de lo que te lo esperado, si activas el de este. Nivel de referencia del 8, 3, 1, 1 y 1%, por acá el enlace de registro, los grupos y demás. Este es, bueno, cuando usted entra a la plataforma se ve así, para depositar simplemente vienes acá a depositar, pronto arrancaremos el proyecto y se faltan 3, ahí está la cuenta regresiva, 3, 10 y 16, ok. Ok, y activamos el plan, ustedes activan este botoncito cuando activen su inversión, ok. También tiene acá para canjear ciertos punticos, ok. Entonces, si llegas a ciertos niveles de puntos, pues vas canjeando ciertas recompensas, por decirlo así, es muy parecido a otras plataformas que hemos trabajado. Veamos esta. Ahí es Zeus, presentación. Vamos a checar acá la presentación. No olviden suscribirse, no olviden leerse a todos. Dice, mercado que operamos, quienes somos, nuestro botón, el mercado de criptomonedas, forex y futuros, algoritmo de bot, profe, hasta triplicar, hasta triplicar. Preguntas frecuentes, retiro mínimo, el horario de comisiones y retiro, el retiro mínimo es de 5 dólares, la comisión es del 5% de lunes a sábado, de 9 a 5 pesos. Moneda metida, monedas disponibles, multicuentas, solo se admite TRC20 y BTC para depósitos, solo retiro por la TRC20, solo permiten una sola vez cuenta por persona. O sea, no pueden usar multicuentas. Inversión mínima y monto, 10. Sistema de referido, 8, 3, 1, 1, 1, 1%, bien. Por ahí vamos bien. Características, sistema de pago y retiro son automáticos, o sea, los retiros automáticos, perfectos. Interés compuesto por aumento de su ganancia, versiones de trading claras. Nuestro sistema, ya hemos trabajado parecidas a estas plataformas, ok. Aquí ganancias obtenidas por capital, por ejemplo, si inviertes 100, ganas 3 dólares diarios, ganancias semanales 21, ganancias mensuales 90. Muy fácil y muy sencillo y muy intuitiva. Así que esto es para que ustedes corran a registrarse de una vez desde el primer día y el día del lanzamiento tener todo preparado. Así que bueno, tú decides, si seguir viendo va a empezar a ganar. Vamos a seguir buscando una nueva oportunidad. Cuídense, feliz día. Gracias.